Bienvenidos sean todos a nuestro polémico e inédito show de televisión online. Hoy presentamos capítulo 0, periodismo a domicilio, concepto del programa. Es un concepto audiovisual que nace en septiembre de 2010, cuando por medio de un video montado en YouTube, el canal planetaurve.com nos contacta por Twitter para invitarnos a ser parte de su programación. Y nos pareció interesante conocer más ese mundo y bueno, enseñárselo a los demás. Y bueno, como estamos estudiando la radio, estamos tratando de entrar en la radio, vamos a hacer un programa que venga con todo eso. En realidad nunca vi un programa que hablara sobre radio. No lo puedes buscar ni en YouTube ni nada porque no existe realmente. La historia de la radio venezolana se encuentra escasamente en libros. Y a la gente le da mucha flojera leer. Y capaz por eso es que en el canal Planeta Urbe nos clasificaron de... Tiche, amateur e intenso. Razón por la cual el programa asumió su primera misión. Incentivar a más personas a escuchar la radio y apoyar a todo aquel que quiera entrar al medio. Para hacerlo evolucionar. Tú sales de la universidad y tú sales, si quieres ser locotón, mira, sales en el aire. Una guía práctica para el estudiante de comunicación social. Para que sepa qué hacer cuando sale al mundo real, después de la universidad. Y si quieren entrar, sepan cómo hacerlo. Si el programa lo escuchan, 100 personas, 100 personas tienen en su cabeza. Cómo es el locutor, cómo es el ambiente. Y por esa curiosidad yo creo que nació a ser el programa. Mi nombre es Mariana Fontiveros. Soy estudiante de comunicación social en la Santa María. En la parte de sonido. Yo siempre trato de estar muy pendiente de que no se metan ruidos, de que sea un sonido limpio, que sea fácil de editar. Soy Ludwig Schmidt. Soy director de fotografía de periodismo a domicilio. Estudié comunicación social, artes audiovisuales en la Universidad Católica Andrés Bello. Hicimos Chacón. Me gradué de la Santa María en comunicación en 2007 y ahorita soy el productor de periodismo a domicilio. Yo simplemente ahorita espero conocerla mejor, a ver qué cambios se le puede hacer cuando ya la conozca bien. Yo soy Segovia, soy publicista. Soy el ganador. Interesante, sí, sí. Soy un carajo serio en pocas palabras. Yo soy Jorge Abreu, soy periodista independiente, creador del programa. Y un excelente radioescucha. No hemos tenido nada de difícil. Digo esto porque uno de los entrevistados nos preguntó a ella. ¿Han tenido hasta ahora algún diva o una cosa? Por ahora no. Vamos a la... Entramos a las cabinas con los locutores, hablamos con ellos. Yo ando registrando audiovisualmente este programa. La gente, la opinión de la gente en la calle. ¿Qué sientes que se le podría cambiar a la radio? C*** muchísimo, Dios mío. Tantas cosas que a veces... Así vamos a hacer los planos de la ciudad porque lo importante de esta investigación también es el contexto donde se está realizando. Venimos al sitio y como no teníamos un permiso establecido para estar ahí parado. Solo abrimos la ventana y grabamos un momento y inspiramos. Van a tener de todo, van a tener opiniones de todo tipo y sería bueno que lo vieron. Gracias a Planeta Urbe por la invitación a su canal de televisión online. Todas las cosas que te hacen mis manos te ponen tu lengua a bailar. Suave, tan suave como un verde... Paul Espeon, que Paul Espeon es el que hace los de gobierno bolivariano. Y aparte es un excelente amigo de nosotros quien nos presta la cámara y todo este programa se hace gracias a él. ¿Quieres ser parte de esta historia? Síganos en Twitter, arroba radio en la TV. Y no te pierdas nuestro próximo capítulo titulado El Radio Escucha Venezolano a la misma hora por el mismo canal. Una ropa para ustedes, Don Humberto Segú. Esto es nuestro espacio publicitario. El Radio Escucha Venezolano a la misma hora por el mismo canal. Gracias.